¿Eres una empresa del sector de la belleza y moda? ¿O eres un profesional de ese mismo sector? ¿Te gustaría aprender cómo vender más y mejor? ¿No tienes la posibilidad de acudir a un centro formativo regularmente para adquirir esa formación que necesitas? Si te dijera que tengo la solución para ti, mira, la solución se llama BEIMO. Primera escuela online destinada al sector de la belleza y moda. Contenidos que te ayudarán a cómo vender más y mejor. A la que podrás acceder donde, como y cuando quieras. Y las veces que quieras. ¿Por qué no entras y consultas todo el material disponible? ¡Gracias!